¿Qué hay como están camaradas? Estamos entrando al Wood Park Garden Center y parece que si estoy entrando a una mansión papá Está bien cañón este pedo, parece que vas entrando a una mansión Está impresionante, no sé si cobren o no sé, si se puede meter, no nos habrán metido A un lugar que no era, no, si va, si se ven más carros Tulsa History Museum, mira está abierto ahí uno, vamos a estacionarnos y vamos a ir para aquel lado del jardín, vámonos Ya llegamos, hay tres cosas que ver aquí, tres museos, uno es el Garden, otro es el Tulsa, Historia de Tulsa Pero el único problema es que no sé si nos dejen grabar, porque ahí decía a la entrada que necesitabas un permiso para tomar fotografía y video comercial Pero no sé si se refiere a personal, pero vamos a ver qué podemos encontrar, espero les pueda grabar el museo, vámonos La casa original de la familia Travis, obviamente ya fue remodelada, fue restaurada Allá, ahí las estatuas de las muchachas del ballet, de las cinco lunas, Five Moons Que eran bien famosas aquí en Tulsa Pero déjenme tomarle una foto Desde la fuente, cómo era la residencia de la Travis Family Qué hermosa está la casa, era una mansión prácticamente Aquí había una alberca, no, era una cancha de tenis esta Bueno, así es la fachada de enfrente Cómo era la casa de la Travis Family Quien compró la casa y luego la donó y le hizo un museo Aquí, en la foto si vimos arriba, aquí era la cancha de tenis Allá están las muchachas Allá están las muchachas, las cinco lunas Y ahorita vamos a caminar para acá Obviamente si te sales del museo tenemos que caminar Pero créeme, parece que te sientes en una mansión de Beverly Hills Ahí está chido, imagínate que tengas chorre billete Y dices voy a caminar por mi jardín, ya sé lo que sienten los artistas Caminar, las personas importantes ya sé lo que sienten al caminar por aquí Mira nomás, qué chula Chula, chula Vamos a caminar Pues así es la historia de este lugar Realmente en este tiempo se vivían tiempos difíciles Entre los años de los 1800 a los 1930 Tulsa es un estado donde se disputaba mucho el poder del territorio Aquí fue cuando inició lo del Ku Klux Klan Y terminó en 1930 Y dejó aproximadamente 1470 muertos Linchados fuera de la ley De los que se conocen Porque no sabemos los que no se conocen Y en aquel tiempo se hacía mucho escándalo Por eso mismo de que muchos estaban a favor Otros estaban en contra Y era cuestión política Existió lo que era la masacre Por supuestamente un afroamericano atacar a una mujer Supuestamente lo que estábamos leyendo Lo que le entendí Y como no se quiso entregar Se hizo una revolución Y hubo la masacre donde quemaron hasta edificios Ahorita ya estamos afuera Vamos a caminar por el jardín Vamos a ver qué encontramos En este lugar Pero quiero que vean este maravilloso lugar Mira la magnolia Esto es la magnolia Huele bien padre Esto es como un lugar de eventos No, aquí adentro tienes que Es un lugar de eventos No puedes entrar Closet for private events Necesitas permiso para tomar sesión de fotos allá adentro Pero quiero que vean el jardín Quiero que vean la casa La mansión Tulsa Garden Es como Es como decir el Japanese Tea Garden Más o menos El Japanese Tea Garden Pues es prácticamente Puro jardín rico Maravilloso Y hermoso Mira nomás Qué chula de flores Ay, ay, ay Qué paz se respira en este lugar Hay fuentes Hay plantas Flores De todo Ya sé lo que sienten los artistas Voy a caminar por la mansión Imagínate Tener esta mansión Que vivas aquí Realmente No sé Será que no soy rico Diría Es mucho pa' mí, ¿no? Será que no soy rico Mantenerlos O sea Digo Si te la pasas de gira Todo el tiempo No disfrutas Este estilo de casa O sea Necesitas ya retirarte Para tener una mansión así Digo No sé Ese es mi punto de vista A lo mejor Otros dirían Si me puedo adaptar Otros dirías No Está bien Con algo pequeño Hay muchas cosas Que ver aquí Caminar por el jardín Mira ahí está la fuente Ahí hay una fuente Ahí hay otro edificio Que dice open No sé qué sea No sé si será parte de Pero sí hay que tener cuidado Porque es Oklahoma Te metes a una casa incorrecta Y no sabemos a dónde A dónde podamos parar Pero mira Esta es a Aquí hay una fuente Ahí hay otra fuente Está lleno de fuentes Mírala Chula Chula Dije hay pescado Pero no Es un tronco No Pero un gris A ver Esta trae Trae historia A ver ¿Qué dice? Dedicada Dedicar al espíritu De Clara Ginny Rose Esta fuente Wow No sé quién es La verdad Desconozco Pero hay muchas bancas Que están en la memoria De Marjorie Bird Marjorie Bird Hay muchas Hay muchas bancas Dedicadas aquí Como que lo agarran Para dedicarle al jardín ¿No? Sí Oh oh Creo que está mojado esto Siento que me hundo Es una trampa Hay mucho lodo Les dieron un award En 1979 Acá hay más flores Hay más plantas Qué bonita Mira Qué bonita Se respira realmente Una paz ¿No? Wow Realmente Si te cambia Tu manera De De percibir Aquí Las cosas Mira Doble fuente Para los que quieran Pedir matrimonio Es cierto Es el lugar Perfecto Mira Las magnolias Están grandísimas Pero bueno Sí Es la magnolia Esos crecen inmenso Wow Realmente Este lugar Te llena de paz Te llena de tranquilidad Yo realmente Sí lo recomiendo Para venir a este lugar Está bien calmado Bien tranquilo Se respira Mucha paz Está hermosísimo Es una mansión Impresionante Creo que ya son privadas Las casas Creo que ya nos podemos meter Allá sí Allá sí vive gente Mira Qué hermosas las casas ¿No? Allá sí vive la gente Tulsa Rose Garden Desde 1934 Sí ya no nos podemos meter Para allá Severy Garden Ese es otro Yo digo que en esos sí Son como que Muchos jardines ¿No? Juntos Mira Ay no Te digo que está como que Sí, tengo una estatua I don't know Trae una estatua Vamos para allá Si nos sacan Pues nos sacaron Vamos a investigar Morimos juntos La vida es un riesgo Camaradas Mira estas flores En la roca Mira qué hermosura ¿Era los pinos O qué son pinos? No lo sé Wow Si era sola La mansión de ella Está impresionante La verdad Mira Qué hermosura Allá hay alguien Con un libro ¿Quién es? Vamos a investigar La historia Vamos a ver Quién es La historia De esa persona No podemos entrar Está cerrado Este si es privado ¿Qué será? Porque dice open Teaching garden Esa es como una escuela Esa es teaching garden Visitor center Esa es como de Escuela Ah, está del otro lado ¿Está del otro lado? Ah, ok Mira, el tronco está tallado ¿Ya lo viste? Sí, es lo que estaba viendo El tronco tallado Mira Que ni para esa edad Lo petrificaron No, no es por ahí Tienes que meterte A la escuela No, mira Es ahí tienes Para ver esta estatua Pero por aquí La podemos ver Vamos a ver quién es No es porque sea chismoso Nomás por curioso Ok Por todos los que aman El garden Hacer garden Mira Por todos los que aman El jardín Pues sí, realmente Es un arte Mantener un jardín Tan maravilloso Y tan hermoso Es mucha dedicación Y trabajo Así deben de ser Los proyectos En nuestras vidas Cultivar Remover la tierra Y al final Trae maravillosas sorpresas Pero bueno Nosotros seguimos avanzando Nos quedan ¿Cuántos lugares Por recorrer? Creo que son dos Creo que nomás Nos quedan dos lugares más Y ya terminamos Completamente Contro nuestro recorrido Y ya tendríamos que volver A San Antonio Quizás manejamos de noche Quizás nos quedemos en Dallas No sabemos Pero bueno Si están cerca de Tuzla 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 Chisos Si están cerca de Tulsa Este es otro lugar Que no se deben de perder El Garden Center Vámonos Tuzla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.